El centro comercial Unicentro amaneció con algunas partes cerradas al público luego del caos que se vivió anoche por la caída de parte de un techo. La emergencia dejó 19 personas valoradas y 11 trasladadas a centros médicos. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Vamos a comenzar con María Camila Realfe, que es lo último de esta emergencia, María Camila. Muy buenas tardes, Juanita. Estamos haciendo las respectivas investigaciones de lo que usted verá en estos momentos en pantalla, de lo que ocurrió por la caída de una parte del techo del segundo piso aquí del centro comercial. En las próximas horas, esta zona será nuevamente habilitada. Hay que decir que aproximadamente fueron entre 100 y 120 metros cuadrados los afectados por la caída de lo que se conoce como una pared o muro de drywall. Entre tanto, los momentos de angustia nos hicieron esperar el día de ayer por parte de los visitantes al centro comercial y también de algunos trabajadores quienes con videos subieron en las redes sociales estos momentos de pánico que según ellos vivieron. En el siguiente informe preparado por nuestra compañera Mónica Abasto, ampliamos los detalles. Caos y confusión. Eso fue lo que se vivió en la noche del sábado en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá. Decenas de personas corrían buscando una salida mientras otros observaban como parte de la estructura en drywall del segundo piso se había desprendido. Esta isla ubicada en el primer piso recibió gran parte de la estructura. Se cayó el techo en el centro. Me asustó. No se dio un momento a otro, se escuchó que empezó a reventar la madera, a totear, y cuando menos nos dimos cuenta empezó a caer todo sin, fue un contado segundo, o sea, no dio tiempo de nada. Los videos registrados por los ciudadanos muestran la magnitud de la emergencia. De frente. Las alarmas del centro comercial se activaron para iniciar el desalojo. Evacuando en Palabra. Fue un momento en que todas las personas empezaron a gritar cuando se explomó el techo, pero hubo un tema de confusión porque estaban diciendo que era un explosivo o que habían sido tiros lo que había sonado. Pues todos los usuarios que están dentro del clavo acudieron a ir a la parte de atrás para resguardarse lo que ha sucedido. Mientras tanto, el caos se trasladaba al parqueadero del centro comercial. Al sitio llegaron integrantes del cuerpo de bomberos y ambulancias para atender a las personas lesionadas. Fueron momentos de confusión que se prolongaron por varias horas hasta cuando se superó la emergencia. Los organismos de socorro y también las directivas del centro comercial desde muy temprano han estado investigando lo que pudo ocasionar. Como ustedes lo pueden ver, la caída de una parte del techo en el segundo piso del centro comercial. Insisten que no tiene que ver nada con una falla estructural, sino al parecer es una falla en lo que tiene que ver con la pared o el muro de drywall. El centro comercial asegura que ellos periódicamente hacen las revisiones que se deben realizar en las instalaciones para evitar este tipo de incidentes. Frente al incidente presentado en las últimas horas, las directivas del centro comercial y los organismos de socorro aseguraron que los hechos ocurridos no corresponden a ninguna falla estructural de la edificación y que por ende no compromete la estabilidad de esta. Las causas aún no se han determinado, hubo un colapso parcial del celorraso, elementos de drywall cayeron, generando afectaciones en las circulaciones. Estructuralmente no hay problema. Se desprende una pared en el segundo piso, una pared de drywall del centro comercial, en el segundo piso en un corredor y eso es lo que pasa, nada más, absolutamente nada más nos pasó. Los organismos de socorro le pidieron al centro comercial Unicentro, que hoy tiene sus puertas abiertas al público, que hiciera una verificación completa del techo para evitar otro colapso. El centro comercial fue remodelado hace 10 años, nosotros tenemos un plan de mantenimiento periódico y todos los días estamos haciendo mantenimiento al centro comercial en todas las áreas. Esto es una ciudad dentro de la ciudad. Aunque durante la noche se hicieron las inspecciones necesarias a la estructura, directivas del establecimiento comercial advierten que por seguridad la zona afectada se encuentra cerrada. Por el momento se ha emitido un acta de restricción de uso de las áreas que se vieron afectadas, hasta tanto el centro comercial con su equipo técnico desarrolle una evaluación completa de los cielos rasos. Según el reporte de la Secretaría de Salud, 19 personas fueron valoradas, 13 remitidas a centros médicos y ninguna con lesiones de gravedad. El estruendo fue tremendo y la gente estaba muy asustada, ¿no? Y todo el mundo corriendo y viendo cómo evacuar. Estábamos en una película y de un momento a otro empezamos a ver que la gente salía y no sabemos por qué. Había un gran revuelo por el incidente, entonces ya no dejaban cruzar hacia este lado y hubo medidas de seguridad. Bastante escombros, parece que el cielo raso se había caído, parece un daño un poco estructural. Las autoridades desmienten que se haya originado un atentado contra el centro comercial y expresan su solidaridad con quienes resultaron afectados. Las directivas del centro comercial advierten también que van a continuar inspeccionando el cielo raso de todo el centro comercial para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la del día de ayer. Recordemos que a este centro comercial al día pueden ser 90.000 las personas que lo visitan. Información desde el norte de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol. Gracias, María Camila. Y minutos después de que colapsara el techo del centro comercial se ordenó la evacuación del lugar, situación que según testigos ocasionó un fuerte caos vehicular y congestión en las puertas principales. Viviana Villate, ¿qué se debe hacer ante una emergencia? ¿Qué dicen los expertos? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Así es, muy buenas tardes, Daniela. Pues efectivamente tras esta emergencia que se vivió ayer en el centro comercial Unicentro, pues nosotros estuvimos haciendo un recorrido por el centro comercial Imperial, uno de los centros más importantes acá en Bogotá, para poder identificar tanto las rutas como las salidas de emergencia y poderles mostrar en el siguiente informe los protocolos que deben tener en cuenta a la hora de sufrir una emergencia en un centro comercial. Veamos los detalles. La aglomeración al interior y a las afueras del centro comercial Unicentro luego de la emergencia se hizo evidente en imágenes como estas. Muy congestionada, la vía es muy congestionada, adentro toda la gente está muy asustada. ¿Pero sabe usted qué hacer ante una emergencia en un centro comercial? Se genera una alarma que empieza con un sonido abudo, para que la gente siente su atención y luego viene una alarma hablada, donde se le da la indicación que deben evacuar por tal motivo. Recuerde que todas las puertas de las salidas de emergencia se abren hacia afuera. El brigadista que venga adelante tiene que encontrar la puerta, la abre hacia afuera. La puerta abre hacia afuera. Perfecto. Y aquí busca que este es el punto número uno de información, que queda ya en el parque donde la gente no corre ningún peligro. La ley ordena que todos los centros comerciales, aparte de sus entradas principales, cuenten con salidas de emergencia adicionales dependiendo del número de metros cuadrados. Si yo llego a un centro comercial, por prevención lo primero que debo mirar son las medidas de emergencia, o preguntarle al guarda. Entonces, en cualquiera de los puntos cardinales del centro comercial, si me sorprende a mí una emergencia, pues me debo enrutar y ya sabe que hay que mantener siempre la calma. Todo sitio abierto al público debe contar con un documento o plan de contingencia en el que se plasmen los protocolos ante una eventual emergencia. Pues los expertos en seguridad recomiendan que siempre que usted se dirija a un centro comercial, tenga en cuenta la identificación de las rutas y salidas de emergencia. Por ejemplo, el centro comercial imperial donde nos encontramos en este momento cuenta, aparte de las salidas principales, con ocho salidas de emergencia adicionales, que si usted las identifica puede llegar a salvaguardar la vida de su familia y la de usted. Es la información desde el norte de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.